Lo que pasa es que, ¿tú crees que tú y yo no pensamos igual? Pamela Cortés, cantante ecuatoriana para Mariela TV y también para Revista Mariela, perdón. Era al revés, ¿no? Para mí es un gusto estar contigo. Para mí también, Pamela. Me encanta. No sé si pensamos igual en todo. ¿En qué tú crees que podemos ser diferentes? No lo sé, tal vez cuestiones religiosas puede ser, por ejemplo. Ya, ya. Yo creo que sí, puede ser. ¿Tú profesas alguna religión, Pamela? De profesar, cero politos. ¿Cero politos, cero? De profesar. ¿Qué te queremos? Pero, o sea... Soy una mujer de... Justamente hoy día he hablado con unos amigos sobre el tema. Agnósticate. No, 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 no. Soy una mujer de mucha fe. Soy bautizada por la Iglesia Católica. Me considero una mujer cristiana, o sea, mujer que cree en Cristo, que cree en Jesús, creo en la Virgen María. Y ahora se me ha hecho toda una melcocha porque como mi esposo es armenio, ortodoxo... Claro. ...gregoriano no sé cuánto. Entonces, hay una melcocha en la familia, pero ¿sabes qué? Claro. Todos llevan al mismo punto. Bueno, la religión ortodoxa, de hecho, pues... Va muy de la mano con la católica. Con la católica, por supuesto. Por supuesto, hubo una bifurcación de las dos religiones, digamos, de alguna manera, pero eso no significa que no estén más o menos en la misma onda, por decirlo de alguna manera. Claro. Otra cosa es el trato con Dios, con Jesús y la parte espiritual. Pero de eso no hablemos ahorita, después te invito. Sí. No hablemos de tu trabajo. Cuéntame, estás en Equavisa, estás con nuevos proyectos. Sí. Te veo, tú siempre eres como, pues, esa pieza fundamental para un programa donde seré talentoso. Ay, es gracioso. Sí, es cierto. Y es por tu trayectoria también. Estoy muy contenta. Estoy muy contenta de estar ahorita en Equavisa, en este proyecto de buscar esta cuestión especial en un niño. Un niño que... Lo primero que estamos buscando es un niño que cante muy bien, pero tiene que tener todas las patas que necesita una mesita para pararse, ¿no? Claro. Necesita el talento, el trabajo y un poco de suerte que también puede ser interpretada, la suerte con el carisma y esa... Ese je ne sais quoi, esa cuestión. ¿Yo qué? ¿Cómo que? Yo no sé qué. ¿Qué es el hombre? Entonces, se me hace muy interesante estar buscando eso en los niños ahora. ¿Te gustaría buscarlo en tu hijo? Cuando tenga... Bueno, pero imagínate, ese niño, hijo de tremendos músicos, que no sea cantante, que no sea algo así, pues, sería el colmo, ¿no? Hijo de colores finas. Mi saco, mi rana. Mi saco, mi rana. Está bueno, nunca había costado. No, mírate. No lo sé. Bueno, por supuesto que nosotros no queremos presionar a Max. Entonces, lo que él quiera hacer será, por supuesto, y se va a respetar su punto de vista. ¿Quién sabe si no sale veterinario, arquitecto, economista, dentista? Tú sabes, Pamela, que yo a ti te respeto muchísimo. Yo no sé, tú eres más chiquita que yo, obviamente. Pero un poquito nomás, un poquito. Pero, pero, tú tienes tanta trayectoria, y para mí es una trayectoria tan definida, tan auténtica, y tan ecuatoriana, que mereces todo mi respeto, y para mí Pamela Cortés es Pamela Cortés. Es en serio, mi papi bello, te lo juro, te lo juro. Y tú lo sabes, y tú estás consciente también de toda tu valía por tu carrera. No te digo que eres creída, te digo que eres consciente de tu valía. No, yo estoy, yo estoy consciente de la responsabilidad que lleva mi carrera. Y se me puso el teléfono allí, me toca, me toca, me siento la veo. Yo estoy consciente de la responsabilidad que lleva mi carrera, desde muy pequeñita. Todo lo que se logró gracias a mis padres, porque lo de chiquitita no lo logré yo, son ellos, o sea, reflejados en mí. Todo el llanto con Shusha, o sea, valió la pena. Todo eso valió la pena. Y ya después, ya cuando empecé a madurar y a crecer, ya yo tomé la aposta de, este es el camino por el que voy, y no había mucha diferencia con lo que mis padres habían visto en mí, creo. Claro, pero yo creo que en un principio no se te hizo tan fácil salir del cajarón. O sea, te costó, te costó, Pame. Mucho. ¿Por qué te costó tanto? Engreída eres. Sigo siendo engreída, pero engreída no malcriada. No, 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 estamos claras. ¿Qué es lo que me costó? No, yo creo que siempre estuve muy protegida. Siempre me protegieron muchísimo mis papás. Y eso fue una bendición, pero al mismo tiempo yo siempre quiero tener esa protección por el resto de mi vida y como que la he querido buscar. ¿Y la quieres seguir teniendo? Sí. ¿Por eso te casas de un hombre tan mayor? Yo no siento la tan mayor, entre comillas, el tan mayor, no siento esa diferencia. Son 15. Pero no lo sentimos. Pero no la sentimos. No sentimos esa diferencia así de larga como la ve mucha gente. Yo me siento muy protegida con David. Me siento sumamente protegida, tranquila. Y al mismo tiempo, para mí ese círculo se completa y se hace mucho más grande también, pero se cierra cuando veo que mis papás y mi esposo tienen una relación maravillosa. Y que le dicen a David, nosotros somos tus padres también. Ok. Ya, y estamos contigo. ¿Qué pasa? Eres una vez. Eres una vez. Obvio, pero obvio. No, o sea, no, si hay 20 años de diferencia con mis papás. Tan menor podría ser. Tan menor, no. Yo no te critico porque a mí también me pasó. Yo también me cansé de un anuncio con un hombre de 18 años mayor que yo. ¿Y sentías la diferencia? Sí, es una experiencia. Es una experiencia. ¿Sentías la diferencia? ¿Qué te puedo decir? No me vas a hablar de eso, por favor. ¿Sentías? A ver, cuéntame, ahora yo te entrevisto a ti. ¿Tú sentías una diferencia? Yo sí sentía una diferencia. ¿En qué? Obvio que sentía una diferencia. ¿En qué? En gustos, en gustos. Porque definitivamente sí sientes diferencia en gustos. Y eso es algo palpable. Lo que pasa es que cuando uno al principio está enamorada. Puede hablar cualquier cosa. Puedes decirlo. Dilo nomás. No, no, no. Cuando estás enamorada, en tu caso, por ejemplo, que estás tan enamorada. Pero cuando el tiempo pasa, tú ya vas sopesando tiempos. Pero David es un hombre que sabe llegar a ti por medio de la música. Ustedes tienen esa ventaja. Ese vínculo a nosotros nos crea algo atemporal. Exactamente. Ese vínculo. Qué bestia. ¿Cómo nos entendemos nosotras? Siempre. Siempre. Ese vínculo no nos deja sentir una diferencia que todo el mundo dice, ay, son 15 años. Yo, puede que tú los veas de otra forma, pero yo no lo siento y David no lo siente. Exactamente. Claro, yo a veces, claro, que soy una mocosa malcriada que me pongo bien cargosa con David y ahí es donde me dice ya, por Dios. No importa, pero tú sabes que Beethoven y Mariah Carey, o sea, son atemporales, o sea, son de siempre. Es un equipo. O sea, la música no tiene tiempo. Y es una canción maravillosa que yo quisiera cantarla contigo. Nunca has querido cantar conmigo. Vivo por ella que me da toda la fuerza que me... Cierra la boca. Oye, esa canción, escúchame, Pamela. Esa canción me encanta. Yo te quiezo, Mariela, déjame respetarme. Déjame respetarme. Déjame respetarme. Está corto de mi algor. Siempre me pruebe y dice, ya, cállate, por favor. Por favor, dejame a la gente. Pero sí me gusta escucharte en Navidad. Ah, solo esa vida. Estoy en el temporal también. Pero esta canción es linda y tiene que ver con el amor. Toda la fuerza que me da. Bueno, Andréa Bochyena y Marta Sánchez. Sí, pequeño detalle. Pequeño detalle. Bueno, pero tú, Marta Sánchez te lleva a los talones, niña linda. No, yo le llevo a los talones. Bueno, tal vez en porte. Pero ese bozarrón que tú tienes, Pamelita, lo sigues trabajando, sigues trabajando en todas las... ¿En toda esa área? Eh, en toda esta área. ¿En toda esta área? Yo de que te he visto. Eso porque va a delactar. En el último de los años, no sé. Bueno. Ya, ya. ¿Qué? No, es que te pasa. Es que si te dejo hablar, que sigas hablando, no empare. ¿Qué terror esta mujer? Oye, escúchame. No, 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 es de lactar. Oye, no. Solo le voy a lactar un mes. Un mes a mi hijo. Nada más. O sea, que es pura lámpara. Absolutamente. Por lo menos el calostro, le digo. ¿Y por qué se te secaron, Pamelita? ¿Qué toca? No, porque puede ayudar a la gente. A ver, a ver. No, fuera de broma. Yo cuando me embaracé, se me activó una enfermedad llamada trombofilia. Que es la tendencia a que crees un trombo. Esto sí lo dije, pero muy sutil. Porque no soy de los que, ay, tenganme pena, mírenme así. Yo cuento las cosas cuando ya pasaron y ya lo superé. Entonces, me dio después la trombosis, después de un mes de haber dado luz. Por una mala medicación de un doctor. No estoy hablando de mi ginecólogo. Mi ginecólogo fue fabuloso. El doctor Alfonso Paredes, que lo amo con toda mi alma. Porque mi hijo Max es un milagro de Dios a través de las manos del doctor Paredes. Entonces, hubo ahí una cuestión y me dio una trombosis. Pero muy grave. Después me dio otra más. Me dieron tres. Entonces, yo tengo, tuve que tomar anticoagulantes, inyectarme anticoagulantes durante dos años y no sé qué. Y ahora con pastilla anticoagulante por el resto de mi vida. Entonces, yo le podía pasar eso por la leche a mi hijo. Así que me dijeron, lo siento, tómase esa pastillita, sé que sé no más. Y hasta ahí le llegó la lactancia. Y yo a todo el mundo le decía, esto es lo más hermoso del mundo, la lactancia. Y fue lo primero que me quita. Oye, pero ¿podiste vivir al principio la ilusión de ser mamá? Por lo menos, sí. O al principio estabas como un poquito... Porque a veces cuando somos primerizas, nuestros hijos nos asustan. No sé si te pasó. No. Estabas así como friqueada con el tema de, voy a ser mamá. No, yo estaba ansiosa. Primero porque ni él ni yo nos soportábamos en la barriga. Mi hijo y yo ya no nos... Él quería más espacio y yo ya no tenía más espacio. Claro, claro. Por eso se vino un mes antes, el muchacho. Pero era como crecido Max, en un toro. Sí, en un tanquecito. Dios mío, es increíble. Sí, camina así como... Camina hecho el bacán. Sí. Sí, ya David me dijo que él me va a saludar así. ¿Qué fue mamá? ¿Cómo vas? Ahí abajo. Pero guapo como el padre. Sí, gracias. Como el padre dijo. O sea, chao Pamela. Te parece más al padre. Es igualito el papá. Igualito por tú y no se dice nada. A mí me usaron. Te usaron. Ah, sí, pero te gustó que te guste. No le dudo, mi amor. Siempre te gusta que te guste David. Bueno, ya, no me desconcentres Pamela. Hazme el favor. Vamos a lo nuestro. Y entonces, nena, ¿cómo fue el asunto? ¿Cuál de todos? ¿El de tu enfermedad? Que fue algo serio. Fue muy serio. Yo salí en... Bueno, salí en silla de ruedas. Después terminé con muletas. Después con bastón. El doctor Roberto Gilbert, maravilloso que tomó mi caso. Han habido distintos doctores maravillosos a lo largo de mi vida. En estos, sobre todo en estos últimos, la edad que tiene Max. Dos años, cuatro meses. Y me han encaminado de una buena forma. He podido sobrellevar esta enfermedad. Que me crea un problema por el resto de mi vida. Y digamos que es cierto tipo de discapacidad. Pero lo manejo viéndole siempre el lado bueno a las cosas. ¿Cuál es la discapacidad que te puede crear una enfermedad así? Esta. Mi trombo es desde el tobillo. O sea, el coágulo de sangre está desde el tobillo. Tapada toda la vena. Hasta la vena cava. Hasta el ombligo. Entonces tengo yo un filtro aquí arriba. Una prótesis para que no se haga embolia pulmonar, cerebral, lo que sea. Ya, ok. ¿Y tienes que manejarte más suave en ciertos aspectos de la vida? ¿O qué? ¿Hacer menos ejercicio? ¿Qué sé yo? Claro, tengo muchas limitaciones. O sea, hay muchas limitaciones. Ya. Pero yo intento no ponérmelas. Intento, despacio, ir rompiendo esas barreras. Pero tú como rompes barreras, Pamela. Es impresionante. Tú, mira, tienes un problema y lo sacas y sobrevives por acá. Y realmente... Todos en la vida somos sobrevivientes. Todos. De distintas formas. Eso es cierto. Publicadas o no, de distintas formas todos sobrevivimos y logramos encontrar una fuerza de cualquier lado. Yo creo que mi hijo, primero mi hijo y mi esposo fueron mi pilar en ese momento porque yo empecé a entrar en una depresión horrorosa porque no podía cargar a mi hijo, no lo podía cambiar de pañal, no podía abrazarlo, no podía hacer nada. Yo tenía que estar acostada y me pasaban al bebé para que yo lo sienta en mi pecho. Pero yo el bebé me buscaba enseguida el pecho y yo no podía darle. Entonces fue una... digamos que fue un... el primer año fue sumamente difícil para mí, pero yo le dije a David, si no hacemos algo en este instante, algún proyecto importante, alguna cuestión juntas, juntos, yo voy a entrar en una depresión que no voy a poder salir. Y David me dijo, tranquila, vamos. Y con bastón, niño en carguro, pañalera en mano, nos fuimos a Quito y empezamos a hacer Avenida Q, con los moppets, esta obra de teatro musical que hicimos juntos y salir. O sea, había dolor, había dolor en el abdomen, en la ingle, en la pierna, esto, el otro, se inflaba la pierna. Pero saliste adelante. Pero dije, no, no, es... tengo que salir de esto porque aquí nadie me va a sacar, si no lo hago yo. Así es. ¿Tienes el matrimonio esperado? ¿Es el matrimonio que tú soñaste, Pamela? No, porque yo no soñaba con casarme. Ah, mira tú. Exacto. Entonces, yo no pensaba que me iba a casar. Yo siempre pensé que para mí no existía una persona ideal o nunca creí en el Príncipe Azul y estas historias y que te van a rescatar porque no me gustaban tampoco esas historias. ¿Por qué nos tienen que rescatar? Nosotras también podemos rescatar y no sé qué. Bueno, yo pensaba con el speech ese, ¿no? Pero... ¿No había persona ideal para ti? Yo siempre pensé que no me iba a casar y que iba a ser madre soltera porque quería tener un hijo. Pero decía, pareja, nadie me va a aguantar, nadie me va a soportar, yo no voy a soportar a nadie, no me voy a llevar con nadie. No, como que yo estaba siendo realista, entre comillas, con el tema. Y siempre hice las bromas en que David era mi amor platónico hace muchos años cuando él llegó... Me lo contaste a un avión. Exacto. Toda tu historia. Sí, entonces... Un historia maravillosa. Eso es para otro capítulo. Sí, sí, sí. Entonces, yo no esperaba algo de este matrimonio. Más bien, para mí este matrimonio es precioso y ojalá... O sea, espero que Dios nos dé la bendición de tener muchos años juntos, de comprensión, de entendernos, de amarnos. Nos encantaría tener más hijos, pero... Viste que cuando uno pregunta, ¿no? Típico, cuando no te has casado, ¿cuándo te casas? Cuando tienes un hijo... No es el otro. Sí, o sea, es un cansancio. Si te divorces, ¿cuándo te vuelves a casar? O sea, como que uno dice, Dios mío, creo que a alguien le gusta la gente que haga relato. Cuando están novios, ¿cuándo se casan? Dale, chá. Increíble. ¿Cómo la sociedad te puede crear ciertas presiones? No necesarias. Bueno, y ciertas demandas. Sí, claro. Pero tú permites que la vida te sorprenda. Sí, me gusta, sí. Y de hecho la vida me sorprende muy seguido. Muy seguido. ¡Qué rico! Sí, sí, sí. Creo que también la vida a patadas me ha moldeado un poco de acomodarme. Yo no puedo creer que te hayas recibido tantas patadas. No las publico, que es distinto, pero sí he recibido muchas. Y desde enfermedades, desde cosas familiares, desde muchas cuestiones, pero que las mantenemos nosotros, nos protegemos, nos cuidamos, nos curamos y salimos. Increíble cómo sales, ¿no? No sé, pero creo que ahí está. Toda mi familia se aprieta muchísimo cuando lo necesita. Ahora, por ejemplo, mi cuñada Ivette está con un cáncer muy complejo, muy complicado, que es la esposa de mi hermano. Claro, claro. Pero no, no lo sientas, no lo sientas. Superable. Mi cuñada se está curando. Es una de las mujeres más fuertes que existen en mi vida, en nuestra familia. Tiene una energía, tiene una fortaleza, tiene una fe, hace bien el tratamiento. Pero son momentos difíciles. Sumamente difíciles. Eso no se puede negar. Claro. Pero sí, te digo, no hay que sentirlo, hay que alegrarse de que mi cuñada se está curando, de que tiene fuerza, que si tiene el poder de pensar y de sentir, tengo la bendición de elegir hoy día mi estado de ánimo, eso ya está. Ah, pero eso tiene que, oye, eso tiene que ser tipo de elección de todos nosotros todos los días. Así es. Pero hay gente que no lo entiende. Claro. Yo quiero cafecito. ¿Quieres café? Bueno, gracias. Quiero un cafecito, porque yo creo que ya la Tati, ¿cómo se llama? La Pame ya lo preparó. No tiene café por ahí, yo también quiero café, por donde hay café. Que yo cuando comienzo a conversar con Pamela, me van a ir a seguir de nuevo. Nosotras nos vamos de largo, o sea, el programa no va a alcanzar. No va a alcanzar, Raúlín. Sí, bueno, como es internet, puede durar un día. Ah, sí, tenés más, tenés más. Es la revista que te tengo que cortar, hermana. No importa. Pero bueno, ya, te prometo que ya no te friego más, esta es la última pregunta. Cuéntame de Max. Max. Ese nuevo amor de tu vida. Ay, esa locura. Porque te desquicia, te leo en Twitter y te leo un poco desquiciada. Sí, gracias. A ver, sí, sí. Lo que más deseaba yo en los últimos años, 10 años, era ser mamá. Y Max me dio vuelta el mundo entero, me dio vuelta todo lo que, muchas cosas que yo creí en la vida. Se me voló la teca, como dicen por ahí. Claro, te volvió loca. Sí, lo amo con una locura. Entendí, yo amo a mi esposo, yo amo a mis papás, amo a mis hermanos. Pero di a luz a esta cosa que me vuelve loca y que entendí ahora sí lo que es ese amor mucho más allá. Más allá de ti. Sí, en que tú dices, entrego todo por esta otra persona. Sí, sí. Es impresionante. Nos ocurre, por supuesto, a casi todas las madres, a casi todos los padres también, ¿no? Yo entiendo que es muy común lo que estoy diciendo, que no es nada interesante, pero me encanta lo que siento por mi hijo, tenerlo ahí correteando. Y muchas veces con David, por lo menos unas tres veces a la semana, lo vemos como un patán chorreado en lodo en la finca y con el camión y la llanta y la pelota. Y lo vemos corriendo y decimos, ¿sabes qué? Eso que está corriendo por ahí, esa cosita chiquita, es un milagro que no iba a estar en nuestra vida. Y sigue para mí siendo un milagro. Y todo el tiempo digo, todavía no puedo creer que está aquí. Increíble. Y ya va para dos años y medio y todavía lo sigo sintiendo así. O sea, estoy muy agradecida. Pero eso no te da una gran responsabilidad también, Pame. Por supuesto, por supuesto. Sí, todavía no me llega el susto. O sea, todo el mundo se asusta en algún momento, todavía no me llega. Claro, todavía no se ha caído. No sé si todavía soy irresponsable. Todavía no estoy asustada. Todavía no se ha roto nada. Sí, ha tenido la boca como roca y la ceja. Ah, o sea, sí. Es bambam. Ah, no te puedo creer. Es bambam. Pero mira, mira, aprendí algo con mi hijo. A ver, a ver. Hace como un año se sacó, se dio un crestazo, pero así con todo. ¿Cuántos años tiene ya tu hijo? Dos años y medio. Increíble cómo pasa el tiempo. Sí, entonces se dio con todo en el piso. Y la boca se le abrió acá, la encía, al fondo. Se le rompió esta telita que tenemos ahí en la encía. Sí, disculpen mi ignorancia. No sé cómo se llama. La telita. Sí, esta vaina que está aquí. Ah, ok, ok. Se le rompió esa vaina, se le rompió la encía, se le infló el labio. Mira, era una cosa así dada vuelta, parecía boxeador. Y cuando lo veo en el piso justo, yo llegué cuando ya lo estaban llevando al lavamanos para enjuagarle. Entonces vi mucha sangre. Y muero. Entonces. Y esta zona que es muy sangrienta. Claro. Entonces, yo normalmente cuando veo sangre, vomito y me doy vuelta. O sea, no puedo ver eso y me voy y vomito. Y como madre no pudiste hacer eso. Como madre. Todo el mundo estaba alterado alrededor, toda la familia. Y yo lo agarré y tranquilo Max, no pasa nada. Tráiganme agua con sal, no sé qué, no sé cuánto. Me acordé de los dientes cuando se te salen, te dan agua con sal. Tráiganme agua con sal. Max, tranquilo, no sé qué. Y lo empiezo a dar vuelta, lo empiezo a lavar. Y yo dije. Ha existido una fortaleza en algún lugar dentro de la gente. Increíble. Y cuando ya después ya estaba tranquilo, dejó de sangrar tanto que le puse el agüita con sal, que el trapito, que las vainas, y se lo endocé al papá. Ahí hice las piernitas y me hicieron. Sí. Ahí las piernas se me hicieron agua, medio colitis, migraña, todo. Claro, ya después ya salvaste al niño. Claro, eso es ser maravilloso. Yo dije, bueno, puedo manejarme en emergencia. Claro, eso es maravilloso. Mira que tú tienes esa capacidad. Solo ahí, porque yo soy de los brutos, los primeros que salen en el periódico. Se murió en el temblor. Eso sí, yo soy. Oye, temblores en tu vida los pasas con toda la fortaleza que tú tienes. ¿Qué quieres para el futuro, Pamelita? Cuando tú eres cantante, pues eres, digamos que eres músico también. Y obviamente también ahora animadora de televisión. Pues eres anchor de muchos programas. Vas evolucionando, ¿no? Lo de anchor todavía como que. Bueno, fuiste anchor en Así Somos. Sí, ahí hicieron un milagro ellos, yo no sé. No, pero lo hiciste muy bien, ¿no? Pero ahora... Me sentí cómoda. Te sentiste cómoda. Me sentí cómoda, pero creo que ser anchor es una responsabilidad muy grande que yo no sé cómo llevarla. ¿Por qué? Porque si me pones un invitado que no me interesa, tengo un problema. O sea, si me impones como productora. Y tú eres rebelde, poñaña. No, no soy rebelde. No, no soy rebelde. Esa es la canción favorita de Silvia Buendía. Ah, no te quiero decir de la época también. Claro. Ya me. Sí. Claro. Cantante de Argentina. Sí, este... Entonces lo de anchor como que me cuesta, pero me... Pero te sale. Lo he disfrutado cuando lo he hecho. Ya, pero yo creo que junto también en la vida tienes que tener voluntad para las cosas. Si te sale bien, pero no te interesa, pues no pasa nada. O sea, Pamela, o sea, no pasa por tu vida. Es increíble, pero para la vida se necesitan ganas y voluntad, no solamente talento. Es por eso que vemos también tanto talento desperdiciado. Sí. Porque simplemente no les dio la gana. Hay gente que puede cantar espectacular, pero... Yo que tengo toda la voluntad para el canal, no me sale, Dios mío. Mira, como cantante eres muy buena. Mira, como cantante eres muy buena, empresaria. Empresaria, conductora, productora, locutora. ¿Qué más quieres? Pamela, ¿qué se siente cantar lindo? ¡Qué bonito! No, te lo digo en serio. Porque yo creo que uno de los talentos... Mira, de hecho, pues se dice que en el cielo los ángeles le cantan a Dios. O sea, cantar, nosotros los cristianos decimos que es orar dos veces. ¡Ay, qué hermoso! Por supuesto, porque cuando tú cantas, tú sientes mucho más. Yo le dije a Jorge Luis del Hierro, que es cristiana justamente, hablando de canciones, que estábamos conversando algo de las iglesias y de las religiones. Y yo le decía a Jorge Luis, mira, las religiones para mí son intocables. Si tú sigues a esta iglesia, pues nadie te la debe discutir. Y el proyecto que tú tengas con tu iglesia, bendito sea, y que nadie se toque, toque tu creencia. Y yo creo que en todas. Que hay que respetarlas, aunque no las compartas, o sí o no. Hay que respetar. Entonces, no sé por qué nos metimos en el tema y toda esta cuestión. Y le dije, yo lo que todavía como que estoy debiendo es cantarle a Dios en algún momento. Yo siento esa necesidad hace mucho tiempo. Entonces, siento que hay ahí una deuda, en algún momento será saldada. Tienes que hacerlo, porque realmente sea pronto. Sí, es algo hermoso. Porque mira la cantidad de erupciones que hay en el mundo. Apura, sálvate, cántale. Ay, qué hermoso. Hombre, ya, antes de que se supe. No, para que cante, mejor dicho, para que cante. Yo dije esa voz tan maravillosa, Pame, que realmente repito y retomo la pregunta. ¿Qué se siente cantar así de lindo? Y es en serio la pregunta. Nunca me han hecho esa pregunta en mi vida. Entonces, me hace muy raro responder algo así. Porque es una pregunta que tiene que ver con el instinto, que tiene que ver con el sentir y que tiene que ver con el corazón. Pero yo siento que me gusta cantar. O sea, así de básico. Siento que me gusta cantar. Siento que lo disfruto. Disfruto un buen acompañamiento musical y poderlo cantar amplificado con un muy buen micrófono, que también hace parte del milagro. Claro, bueno, ok, claro. El micrófono depende también. Un instrumento, sí. Pero yo me siento muy cómoda cuando canto. Creo que eso es nada más. Claro, ok. Se siente, estás como pez en el agua. Como cuando me pones una cámara o un micrófono al frente, que me siento muy cómoda. Sí, ya, tú estabas como Chancho en posa. Como Chancho en posa. No sé por qué cambiamos de animal. A ver, así hablamos en mi casa, como Chancho en posa. Yo lo mío, ya. Ya hablamos en mi casa, Chancho en posa. Soy un poquito más vulgada. Pero tú no rapeas, sobre todo. Oye, tú no rapearías, ¿no? Hablando de Chancho en posa. 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 El que les ve todo en posar. Malvin. Europeo. Ok. Mira, todas las óperas del mundo. No, se muere. Y el hijo me rapea. No. Gracias, señor. ¿Sabes por qué digo que mi hijo... Eso pone porque... Te remesas. Son pruebas. Oye, espérate. ¿Por qué te digo que mi hijo rapea? No rapea, pero es que... Mentira, sí rapea. Él te dice, vamos a Quito. Y todo se termina con la... Al final siempre el... Y le digo, Max, ¿de dónde sacas el... Al final? Mamita. Y yo, sacalo por ti. Espera que va a ser rapero. Pero si tú lo ves, el bebé ya de repente ve al papá en una foto y dice, papito, cantando. Y él cree que esto es cantando para el papá. Claro, pero el papá dirige. Claro, y lo ve. Y me cuesta llevar al bebé a los conciertos de David porque de repente entra David al escenario. La gente muda porque en música clásica la gente es más civilizada que en los conciertos míos. Que somos todos... Así, ¿no? Estoy escondadito. La gente está sentadita con la sinfónica. Estoy con mi hijo sentado. De repente entra el papá. Todos calladitos. Y cuando estaba parado en el centro y David hace esto. Max hace así, papá. Y yo agarrable de la boca y sal corriendo. No parece, pero a mí me encanta la música clásica. Me encanta. No parece, dice. No parece. A mí me encanta la música clásica. Oye, ¿tú sabes que alguna vez escuché el comentario de que Madonna decía uno de sus sexamores que cuando hacía el amor ponía sus canciones? Qué terrible. Entonces ella hacía el amor. Que mata pasión en esa vaina. ¿Qué quería hacer eso? No. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no pones toda la entrevista? No, no, porque, claro, o sea, créanme que me pareció súper así como raro, como underground, como decir, ¿no? Súper friki. Medio goletra la vaina. Claro, pero nunca lo he intentado. Mira la cara que pone de loca. No me preguntes eso porque no. ¿Cómo crees? No, no se te ocurre. ¿Tú en ese momento pones tus entrevistas? Mis canciones. No, no, ahí sí que se acaba todo. Ay, sí, cero poli. No, no, pero es que tus canciones son súper sensuales, las mías son cristianas, llevo un mensaje de cristiano y tal. Ah, o sea, que lo mío puede ser utilizado para otra cosa, ¿quieres decir? O sea, dice la gente que el tiempo se me escapa de las manos, pero cuando estoy contigo... O sea, perdóname, o sea, Pamela, no podemos comparar a la familia. La familia, o sea, no, pues. O sea, la tía, la tía, la tía, la tía era lo que dice Madonna. Oye, pero no para que yo la acuse mientras yo, yo. Ok, perfecto, está bien, perfecto. No, hagan con mi música lo que quieran, pero no yo voy a, no, pues no, pobre. Muy bien, vamos a cortar con nosotros, estuvo acá, pues, para Marila TV y también para la revista Marila, me encanta como siento por aquí contigo, me das una energía fantástica. Me encanta verte, me encanta conversar contigo. Y claro, esto continúa con el cafecito. Después seguimos y sin cámara. Seguimos, sí, paramos, no. Gracias, chicos.